Preocupados por el medio ambiente, vecinos del sector mesamávida en Longaví buscan ayudar a las abejas, insectos que dan enormes beneficios al medio ambiente y directamente a la población humana. Plantar 300 rosas, matas de rosas, porque la rosa, la flor, esa flor que ustedes deben tener en sus casas, es la principal fuente de alimento para estas abejitas. El polen más virginial se encuentra en esta flor, en la rosa. La actividad se desarrollará el próximo domingo en Longaví, pero se extiende la invitación a personas de otros sectores para colaborar de la misma manera. A que sigan plantando rosas. Ya estamos en tiempos de boda, creo que ya estamos por terminar, a principio de mayo se termina la boda de la rosa. A que planten más rosas en sus casas, en los campos, en los huertos. Cuidar al medio ambiente es un deber de todos, por lo que actividades como estas no pueden pasar inadvertidas. Germania Hogar, grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germania Hogar, calidad siempre.